Las mejores noticias de esta temporada Mata al muerto Olvida el chill y el relax Tendrás mucho miedo Cadáveres reales Busquemos el cadáver ¿Dónde estás? ¡Aquí está! La meta principal de nuestro juego Es enterrarle este cuchillo a ese cuerpo ¡No! ¿Aló? ¿Aliona? ¿Aliona? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Aliona? Casi me morí con este video Apareciste tú y estabas en un ataúd Nena Ebas pegada a la pantalla todo el día Ya empiezas a alucinar Fuiste tú, lo juro En mi casa últimamente Pasan cosas rarísimas Nuestros padres murieron hace un año De una infección Mi hermano y yo nos quedamos solos Tal vez sea un saludo De mis padres Veo que son tres en casa Dos hombres Y tú Sí Mi hermano menor de edad Soy estudiante No sabría que sería de nosotros El dinero de nuestros padres se acabó Pero Oleg, mi novio Se mudó con nosotros Él tiene su negocio Pero ahora eso Hola Gané dinero Compré cosas Hay cosas deliciosas Tengo hambre y sueño Vaya genial Ahora lo preparo Está bien Oye, ponte a trabajar Haz los deberes Límpiate la cara Vamos, paren, chicos ¿Quién es? Otra vez Como si fuera una tumba ¿Qué es eso? Son niños Cuando sepa quién es Los mato a todos Oleg montó una cámara en la puerta Pero no se ve nadie Y la tierra aparece cada día Tal vez sea un saludo De nuestros padres Tengo una piedra Tengo una piedra Tengo una piedra Intervención de las fuerzas superiores Tus padres no tienen nada que ver En tu casa Entran las almas muertas ¿Quiénes son las almas muertas? Las almas muertas Son las que no pueden pasar Al otro mundo Y no van hacia ti Por eso cuando abres la puerta No pueden entrar Pero si abre la persona A la que quieren ver Las almas muertas Entrarán en tu casa ¿Qué pasará? Algo malo Uno de los hombres Abrió el portal A través de él Las almas llegaron aquí Y no pueden irse ¿Por qué? ¿Qué quieren? Están enfadados Con el que abrió el portal Quieren llevárselo Al otro mundo ¿A quién necesitan Las almas muertas? ¿A mi hermano O a Oleg? Eso no lo veo Pero el que abrió el portal Va a morir ¿Y qué hago? No puedo perder a ninguno Esta pulsera Tiene el símbolo Isa Este símbolo Puede oír Las voces De las almas muertas Busca el portal El símbolo Copiará su energía Tráeme la pulsera Y yo entenderé Cómo regresar A las almas muertas La pulsera Te mostrará el portal Póntela En tu mano Pasaron dos días Aliona no encontró el portal Y tenía mucho miedo De que su hermano O su novio Dejaran entrar a la casa Las almas muertas Porque habría desgracias Nicolás ¿Por qué no entiendes? Te pedí que no dejaras Tus cosas por casa Bien, recógelas Si no te gustan Pero déjame Subo unas fotografías Mamá quería que estudiaras Y tú solo haces tonterías El tonto es tú, Oleg Escucha, él nos mantiene Sigue siendo un tarado Yo podría ganar dinero Si no fuera por... Para, hermano La abro yo Aliona, ¿te volviste loca? ¿Intuyas que iba a venir? ¿Me estás esperando? Claro ¿Lisa, has tocado la puerta? No tenía por qué Nicolás me abrió Oye, vamos Esta casa está llena de locos Alona no pudo parar A su hermano Y se asustó Pero no pasó nada grave Y Alona pensó Que las almas muertas Vinieron no por su hermano Sino por su novio Nicolás no me obedece No sé qué hacer Tal vez tú puedas hablar con él De hombre a hombre Puedo golpearlo Hablarle es en vano Y es solo tu culpa Lo dejaste pasar la noche con su novia Le compraste preservativos Sería mejor que lo hicieran por la calle Y luego Lisa nos trae un bebé ¿Y quién te escribe? Los clientes reservan el juego de búsqueda Para el sábado por la tarde ¿Y cuándo me invitas a ver ese juego? Pronto empiezo a pensar Que sales con alguien Y que me mientes Ya no empieces La búsqueda No te va a gustar Tú sabes que no me gustan los secretos Solo me interesa saber Qué tipo de búsqueda es Es la mejor búsqueda en toda la ciudad Algún día vas y lo compruebas Por ahora Tengo sueño ¿Sabes? Oleg Quería decirte ¿Sabes? Si tocan la puerta No la abras Dale Alona estaba en shock Su novio organizó un juego con muertos En el teléfono de su novio Ella vio la dirección Y decidió que el portal Está en el lugar del juego Nicolás ¿Qué te pasa? Nicolás ¿Qué? Alona Ayuda Ayuda Nicolás Nicolás ¿Qué pasa? Despierta No lo sé Alguien me gritaba Y me tiraba el cabello Tuvo pesadillas Gritó Gritó Mientras estaba durmiendo Alona Llevó mi pulsera Y fue a la dirección Del mapa Alona Quería encontrar El portal Alona Temía por su novio Recordaba mis palabras Que las almas Quieren llevarse Al que había abierto El portal ¿Quién está ahí? ¿Le ayudo? Víctor ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo? Tengo trabajo Miro lo que hace tu novio aquí ¿Y tú qué haces aquí? Busco a Oleg ¿Lo has visto? Espero verlo pronto Tengo la información Que aquí pasan juegos ilegales Con muertos reales ¿Acaso lo vas a detener? Primero tengo que comprobarlo todo Sí Parece que es verdadero Alona Estás con un timador Te advertía que no es de fiar No es de fiar Víctor, ¿no te cansas de eso? Pasó un año ya Y veo que no puedes olvidarme ¿Tienes una nueva razón Para molestarnos? Alona Mira lo que él hace aquí Ataúdes Cuerpos Alona ¿Por eso me dejaste a mí? ¿Después de tres años? Exacto, tres años Y no nos casamos Oleg me lo propuso en tres meses Muy rápido tú, Oleg Y tú, lento Oleg me ama Y me mantiene, por cierto Tiene suerte Pero te mantiene De una manera ilegal Y lo comprobaré Alona ¿Qué haces aquí? ¿Y tú quién eres? Soy inspector Recibimos una señal De que organiza aquí Un juego ilegal Muéstrame el cuerpo Le aconsejo entregarlo Oleg ¿Tienes un cadáver aquí? Claro que no Y tú busca si quieres Buscaré Y te llevaré a la cárcel ¿Está claro? No lo dudes Le dije a Alona Que mi pulsera Le indicará el portal Mediante el cual Vinieron las almas muertas Mi pulsera Cayó al ataúd del juego Su pulsera cayó en el ataúd ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La sal blanca La tierra negra La sal dirá Lo que la tierra esconde El ataúd Es el portal Lo encontraste Lo abrieron dos hombres En noche de luna negra Pusieron un muerto En el ataúd Que no le era destinado Así se abrió el portal ¿Dos? Usted dijo que en mi casa Vive el que abrió el portal Y ahora son dos Son Nicolás ¿Y Oleg? Sí, así es Ellos dos abrieron el portal Y a uno de ellos Las almas muertas Ya le marcaron Les abrió la puerta Sí, mi hermano abrió la puerta Y había tierra Y había tierra Luego soñó que alguien le gritaba Y le tiraba del cabello Son almas muertas Pero necesitan la segunda llave Tu novio Así podrán abrir el portal E irse al otro mundo Llevándose las llaves ¿Laves? O sea, Nicolás y Oleg Sí Antes de la noche de la luna negra Las almas difuntas Pueden marcar la segunda llave Tu novio La luna negra Vendrá en tres días ¿Y qué hago? Tu novio y tu hermano Tienen que hacer el ritual Soltar las almas muertas Al otro mundo por el portal Y cerrarlo para siempre Deben quemar juntos Un ramo de cardo Y tú Di el hechizo Después hay que tirar el ramo incendido Al ataúd Y quemarlo Recuerda Hazte que tu novio No les abra la puerta Es inalcanzable Oleg ¿Qué hiciste? Te pedí no abrir la puerta Si tocan ¿Cuándo? Tranquila No te preocupes Solo abrí la puerta y ya Alena entendió Que las almas muertas Marcaron a su novio también Ahora Su hermano y su novio Fueron marcados Y estaban en peligro de muerte Tenemos que hablar en serio Sí, hablemos Cuéntame todo Sobre este juego Víctor te busca Dice que te metiste la pata ¿Víctor? ¿Es el inspector? ¿El de la búsqueda? Lo conoces, ¿no? Contabas que salías con un inspector Es él, ¿no? Sí, es él ¿Y que sigue queriéndote todavía? Eso no importa No lo quiero Te amo a ti Cuéntamelo todo ¿Por qué Víctor dice que es ilegal? ¿Y qué tiene que ver mi hermano? Es un juego De búsqueda Hay un ataúd Dentro está un cadáver real Tienes que hallarlo y matarlo Yo alquilo los cadáveres Son mendigos, vagabundos Por cierto, fue idea de Nicolás Y yo busco clientes por internet Y después regreso los cadáveres Oleg, ¿estás loco? ¿Por qué? Es dinero Y cobraría más Si no fuera por tu Víctor Suerte que la otra vez No pudo hallar el cadáver Oleg, no entiendes ¿Qué has hecho? Abrieron el portal Dejaron salir A las almas muertas Nicolás y tú Tienen que hacer un rito Para regresar al otro mundo A las almas muertas Si no los llevan con ellas Aliona Aliona ¿De qué hablas? Sí, cerraremos la búsqueda Por ese tal Víctor O también puedes Salir con él Y distraerlo Para que Nos deje en paz Y no estaré celoso Eso te lo prometo Eres imbécil Eres imbécil A sabes, daré un paseo Mientras Te tranquilizas Contéstame Después de la pelea Con su novio Aliona no pudo dormir Su novio y su hermano No vinieron a casa Los dos no contestaban Las llamadas Aliona tenía miedo Ella decidió llamar A la novia De su hermano Lisa Nicolás no está contigo No puedo encontrarlo No está conmigo Pero quería ir a la búsqueda hoy Me invitó también Dijo algo de muertos Me asusté y nos peleamos Se fue Él solo ¿Por dónde se metió? Gracias Lisa Aliona se puso muy nerviosa Y pidió a Víctor Llevarla al lugar del juego Para buscar a Nicolás ¿Por qué volvió a ir acá? Le advertí que no fuera Porque tuvo que ir Mocoso imprudente Ya no puedo con él Aliona Se lo dije varias veces ¿Por qué lo hacen? No entiendo Aliona Tranquila Lo localizamos Tranquila ¿Y el ataúd? ¿El ataúd? Es tu novio El que lo escondió ¿Y por qué preguntas? Solo que Me asombré Olet no me cuenta nada Me lo contará a mí Seguro Resolveré este caso rápido Créeme Aliona Si no hubiéramos terminado No estaríamos buscando A tu hermano Víctor Gracias por venir conmigo Me volvería loca sola Nicolás 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 Por favor Despierta Despierta cariño Despierta Víctor La ambulancia Nicolás Por favor Despiértate Mi hermano está en el hospital inconsciente No lo pude ayudar ¿Qué hago ahora? Es la piedra Isa Ella vio el portal Ella contará Qué hacer El rito No se hizo El ataúd No se quemó Por eso el portal sigue abierto Nicolás No podrá hacerlo Y el ataúd No está allí ¿Qué hago? Tu hermano Está inconsciente Porque las almas Se apoderaron de él Toma el agua hechizada Y lava la cara De tu hermano Los muertos Le soltarán Por una sola noche El rito Lo harás mañana A medianoche Es noche De luna negra No sé dónde está Olek Se fue Y no contesta El teléfono No sé dónde estará Y se hará el ritual Él mismo Llegará hoy Y tu novio Sabe dónde está El portal ¿Aleona? Quería hacer comida ¿Quieres? Ah ¿Viniste solo Para comer? Mi hermano Está en el hospital Está inconsciente Y todo es por tu juego Aliona Creo Que es verdad Lo del portal Y lo de los muertos Anoche tuve una pesadilla Primero Alguien me gritó Y luego me haló el cabello Jamás tuve tanto miedo Yo te dije Que había que hacer el rito Soltar las almas Que molestaron ¿Dónde está el ataúd? Yo lo devolví A la agencia Donde lo alquilé Si quieres vivir Trae el ataúd De vuelta a la búsqueda Traeré a Nicolás Harán el rito O estarán muertos Vamos rápido Vamos Vamos Alona entró al hospital Y lavó al hermano Con mi agua hechizada Después de eso Nicolás se despertó Alona llevó a su hermano Hasta el lugar del juego Oleg, hola ¿Dónde estás? Pronto estaremos allí Trato de llegar Tu ex me sigue Me lo quitaré de encima ¿Cómo que te sigue? Recogí el ataúd Lo puse en el auto Estaba a punto de ir Y quiso detenerme El vigilante Le contó que alquilaba A los muertos ¿Pero pudiste huir? Lo engañé Subí al auto Y me fui Trata de huir Vente tú Y trae el ataúd Y Víctor Será mi problema después Te dejo Nicolás Nicolás Oleg Creo que sabe a dónde voy Pronto llegará Sácalo rápido Rápido No tenemos tiempo No creo que lo hagamos Y yo no creo que hayan inventado juegos con muertos ¿A dónde? Rápido ponlo delante de Nicolás No tenemos tiempo Hazlo rápido Listo Sí, toma el cardo y enciéndelo Tienes las cerillas Sácalas rápido Sácalas rápido Enciéndelo rápido Enciende Vamos más rápido Limpio con el fuego Enciendo almas muertas La llave cierra la entrada Tíralo, tíralo ¿Funcionó? Sí Nicolás Nicolás ¿Pero qué hacen? Víctor, no te metas Lo arruinarás todo Vete No te metas Víctor, lo arruinarás ¿Qué es esto? Nicolás, Nicolás ¡Carajo! Vete Oleg estará en la cárcel Nicolás recibirá una condena condicional En un año, Alena se casará con Víctor Para que ninguna energía negra Puede entrar en su casa Hay que hacer un amuleto Tome las semillas de cardo Esto ahuyenta a los espíritus malos Ponga las semillas en un saquito Y póngalo a la puerta pronunciando Protege mi casa de los espíritus malos Llave cierra ¡Suscríbete! En un año ¡Gracias!